Estimado amigo, es admirable tener la certeza, la seguridad, la maravillosa dicha de poder unirte a Dios, cuerpo con cuerpo, alma con alma, mente con mente. Los santos se hacen así, Dios los hace por la voluntad y obediencia de ir a comulgar sin pecado mortal, alegría. Puede parecer pedante si te digo que quiero que Dios me haga santa, porque cuando oigo algunos que se conforman diciendo ya sé que iré al purgatorio, eso para mí me da tristeza, tanto dolor, que se acepte el purgatorio y no se pida y luche para ir al cielo. Creo que hay que luchar para conseguir el primer premio. Y Dios dice que podemos, con él podemos. Y los santos han podido. Y es tan duro pensar que después de la muerte aún tenga que esperar para estar en los brazos de mi papá, de mi papá Dios. Además, yo sé que es Cristo quien me da la salvación. ¿Quién nos da la salvación? ¿Quién me da la santidad? ¿Quién nos da la santidad? Entonces, no es pedantería, sino que es fe en la Santísima Trinidad. Creo en Dios. Te animo, amigo, a que tengas ganas de ir al cielo enseguida. Y te comento que es bueno no pecar. Que es bueno obedecer a Dios. Y cumplir los diez mandamientos de su ley. Hay algunas personas que comentan que lo bueno es vivir el hoy. Pero creo que ninguna persona vive el hoy. Todos tienen alguna ilusión en algo futuro, terrenal. En acabar de pagar la casa y que ya sea de propiedad. En tener los hijos mayores para poder descansar por las noches. Y tantas cosas. ¿Cómo conseguir un buen empleo en el futuro? ¿Qué un plan nuestro sea la realidad? No, no creo que la gente viva solamente el hoy. Pienso que no es cierto. Tantos esperan enamorarse en ese futuro. Otros, como yo, desean la santidad. Y vamos de confesión en confesión, de Eucaristía en Eucaristía, a luchar contra nuestros pecados y ser cada vez mejores por la gracia de Dios. La fuerza de la santidad y la divinidad de Dios, la fuerza de su amor infinito, nos envuelve en el abrazo del domingo, en la Santa Misa. Su corazón palpita y marca nuestra palpitación, llenándonos de alegría, la alegría de su amor. Dime, dime, si Dios no tiene poder para salvarnos, para hacernos santos. Te lo diré yo. Sí, sí. Sí que Dios tiene el poder de hacernos santos. Entonces, ponte en fila. Dirígete al altar para recibir la Eucaristía. Te quiero mucho, amigo mío. Siempre adelante con la fe. Gracias. 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 Gracias.